Bueno, ya terminamos con Will, no importa. ¿Bellita? Bueno, ya terminé con Will. ¿Bellita? ¡Bellita! Cuando Will llegue a la tierra, no hagas absolutamente nada para provocar oro. ¡Bellita! ¿Bellita? ¿Qué haces con una espada? Siempre me has maltratado. Siempre he muerto. Y tú nunca has muerto. Yo siempre he muerto. Todo esto es la venganza. ¡Ya paren! Pỏ. Puc. Pru. 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 Perdón, Villita. Perdón, Villita. Perdón, Villita. Hacer esto. ¡Genki, Dama! Oye, tú eres un hombre de bebeza, pero tú no eres un hombre. Oye, tú eres un hombre de bebeza, tú no eres un hombre de bebeza, tú no eres un hombre de bebeza. Porque mi Kamehameha es más fuerte que el tuyo. ¿No recuerdas la batalla contigo, con tu scouter? No, ¿no te acuerdas? Yo voy a pelear contra ti todas las veces que quieras. Siempre te mataré. Cuando ya todos te matan a ti, ni menos a mí. Ya viene el torneo de poder, entonces espero que te prepare. Porque yo me voy a cambiar de universo. Me voy a cambiar de universo 6. Es mentira.